bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras sábado veintiocho de octubre la iglesia hoy tiene una fiesta y es mirar acerca de la vida de dos grandes apóstoles san simón apóstol o san simón cananeo celota celotes y judas tadeo para ello vamos a tomar un evangelio del llamado del jesús a los apóstoles en el capítulo sexto de lucas versículos del 12 al 19 los invito para que escuchemos la proclamación en aquellos días jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió de entre ellos a 12 a los que también nombró apóstoles simón al que puso el nombre de pedro y andrés su hermano santiago juan felipe bartolomé mateo tomás santiago el del feo simón llamado el celote judas el de santiago y judas iscariote que fue el traidor después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda judea de jerusalén y de la costa de tiro y de sidón venían a oírlo y a que los curara de las enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la fuerza del espíritu santo en este día así como ha venido sobre el apóstol simón y el apóstol judas con toda la fuerza en pentecostés ha venido a nosotros en el bautismo y hoy lo invocamos para que siga entrando en nuestra vida y sigamos siendo templos de él y para que escuchando la palabra con el don del entendimiento de las sagradas escrituras escrituras que sólo no lo no lo da él pues podamos vivir en la voluntad de dios invitemos al espíritu santo en este día digamos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos con tu gracia con tu presencia y con tu luz que así como ahora esta tarde tenemos estos resplandores del sol tú tienes este fuego que ilumina la vida y a través de la palabra seamos iluminado con aquel que es la luz del mundo jesucristo camino verdad y vida que podamos hoy escuchar este llamado particular a dos de los que son columnas de la iglesia y que como ellos nosotros nos sintamos llamados a vivir en la santidad de dios que dice el texto atención lucas capítulo sexto versículos 12 al 19 varias lecturas la primera lectura entonces dónde está jesús qué hace qué pasa en una noche cuando pasa esa noche a dónde baja y qué pasa allí a quienes llama cuáles son los nombres de quienes llama después va a otra llanura que pasa allí en esta llanura hay gente de qué partes y qué pasan con muchos de las personas que hay allí y al final hay como como algo que pasa con jesús qué pasa con jesús qué hace hacemos una pausa después de esa lectura volvemos a hacer otra lectura miramos más detalles pausa la palabra resuena en el corazón tercera lectura síntesis paramos pausa recomponemos con la memoria nos acordamos de qué dice el texto para bajarlo de la mente al corazón y tener nuestra meditación fiestas de los apóstoles la fiesta de los apóstoles es celebrar un llamado un llamado ustedes y yo somos llamados también y cada que hacemos esta lectura orante yo lo que espero y también le pido a Dios que se renueve ese llamado que él ha hecho a nosotros desde el bautismo sacerdotes, profetas y reyes nos ha consagrado a otros sacerdotes también por una consagración para el ministerio dentro de la iglesia pero todos tenemos el sacerdocio común y en ese sacerdocio común también somos apóstol significa enviado ya no solo son enviados los el papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos somos enviados todos todos entonces mirar la vida de este llamado de Jesús a doce particularmente hablando que vienen a representar las doce tribus de Israel y en ellos doce el llamado de doce columnas para el nuevo pueblo de Dios que es el mundo entero ya no solo Israel sino que es el nuevo Israel de Dios es el mundo entero y en estos doce representados aquellos que fueron llamados con una misión particular para ser enviados está el grupo de los setenta y dos y está el grupo de otros que vinieron después para estos enviados apóstoles con unas características concretas a mí lo que más bonito me parece es que ustedes y yo podamos ver hoy que Jesús no escogió gente extraordinariamente distinta de los otros es gente del pueblo gente con distintas características dentro de la palestina dentro del pueblo hebreo cuando hablo de palestina no hablo del pueblo palestino sino que así se le llamaba la región geográfica de hecho Roma aquí llamaba palestina llamaba palestina a ese lugar geográfico como llamaba siria siria llamaba la palestina a ese lugar en ese momento estaban los hebreos en la mayor parte del territorio porque también habían otros como estaba hoy por ejemplo el lado de Gaza que tenían mezclas con los antiguos filisteos o con los antiguos cananeos entonces en ese lugar geográfico llamó a doce doce hebreos unos de Judá la mayoría eran del norte de Galilea y nos va dando los nombres Simón que le cambió el nombre y puso Pedro este es otro Simón no el de hoy Simón de Jonás el hijo de Jonás que Jesús le dijo Cefas tú te llamaras Cefas es decir piedra por eso decimos Pedro Simón Pedro y su hermano Andrés dos pescadores en el mismo momento de los primeros apóstoles los primeros como tal también vinieron a ser Juan y su hermano Santiago Cebedeo hijos del Cebedeo y de María Salomé pescadores después dentro de ese contexto de la Galilea en el norte donde está el mar de Galilea vinieron a ser llamados también Felipe un apóstol que Dios los llama puntualmente allí y si acuerdan ustedes que a través de Felipe Felipe llamó a Bartolomé y le dijo ven y lo verás porque Bartolomé no decía bueno de Galilea pues de Nazaret puede salir alguien pues como quien dice el Mesías y entonces Felipe lo llamó y a través de él también vino Bartolomé Bartolomé aparte de Bartolomé entonces hoy nos ponen a Mateo el publicano si acuerdan ustedes que es como la como la gran victoria de Jesús sobre uno que llevaba una vida que no era la más llamativa que no era la mejor y cambia su vida radicalmente y deja las monedas y deja su su forma de vida antigua de una idolatría al dinero y de una y de algo que en Israel no era bien visto porque era un vendepatria recoger impuestos para dárselos a Roma y quedarse muchas veces con más de lo necesario pues este hombre se convierte y de Bartolomé viene también de Mateo viene a llamar a Tomás Tomás una tradición nos lo muestra que es más del sur un poquito de una ciudad que se llama Rama que está encima de Jerusalén actualmente se llama Ramala que viene a ser Palestina hoy y allí su padre tenía unos viñedos y tenía una hermana gemela por eso si ustedes van a ver el significado de Tomás es gemelo o le decían Didimo dos pues eran gemelos y él vino y dejó todo su estilo de vida y siguió a Jesús y aparece Santiago el de Alfeo que llegará a ser el primer obispo de Jerusalén y es primo hermano del Señor lo mismo lo dice San Pablo que fue a ver los principales que él había subido después de que ya estaban a Arabia después de Antioquía después había estado un tiempo buscando y hablando con Pedro Santiago y Juan los principales de los apóstoles este es Santiago hijo de Alfeo esposo de María de Alfeo que es María de Cleofaz también este es primo hermano del Señor después viene a decirnos que llamó a Simón este es el de hoy Simón es nada más ni nada menos que un hombre que la vida lo pulió en dificultades y lo hablo en este sentido hay una tradición yo tomo una tradición que habla Simón hijo de un hombre que pertenecía a la tradición de los celotes o celotas en Israel que era un movimiento de especie de guerrilla diríamos hoy revolucionarios que no aceptaban el poder romano y querían quitar con las fuerzas y las armas esta dominación su padre Simón tenía una esposa que no le pudo dar hijos entonces a través de una de las esclavas una de las sirvientas más bien digámoslo así de su padre pudo tener a Simón y la madre de Simón era cananea pues no hoy se dice que Simón nació en Cana por eso le dicen Simón el cananeo pero más que por eso es porque su madre era cananea que eran las antiguas tribus que vivieron antes de los hebreos en toda esa región de la palestina hoy y entonces vino a nacer de esta unión este padre con esta con esta servidora de su casa y por eso le decían cananeo porque su madre era de este de este origen pero también Simón Celotas porque su padre era de esta corriente de liberación sufrió persecuciones y después de un tiempo vino a obtener o a dársele en su cuerpo una enfermedad que su padre también tuvo de cierta manera y que en algún momento un médico romano le dijo que esa era una forma no sé si llámalo irisipel alguna enfermedad de la piel que para los hebreos vinieron vino a ser como una especie de lepra y él como los leprosos se tuvo que esconder y en algún momento alejarse del mundo dentro de los primeros momentos donde Jesús estuvo en el sur en Judá que vino el llamado de los primeros apóstoles Jesús cura a Simón el de hoy de esta enfermedad en la piel y lo llama al seguimiento es un hombre ya entrado en años la la enfermedad lo purificó y démoslo así lo pulió y le dio mucha sabiduría y después del seguimiento de Jesús pues eso aumentó con un anhelo de santidad y vino a ser un hombre como muy muy ponderado muy prudente de una capacidad de enamoramiento del camino de Jesús ese es Simón Celote Simón Cananeo y entonces después viene a aparecer aquí Judas el de Santiago que es distinto a Judas Iscariote que es el último que nombra hoy el evangelio Judas Iscariote es un hombre del sur de una población que se llama Cariot y por eso Cariote Iscariote y era el más preparado de todos porque lo habían mandado a la gran ciudad de Jerusalén a prepararse y resulta que vivía de los de las conveniencias y cuando se acercó a Jesús se acercó a Jesús por la conveniencia pensando que Jesús iba a ser un rey humano y cuando se dio cuenta que Jesús no aspiraba a los tronos humanos lo vendió el mejor postor esas son síntesis pero después viene nos ponemos a centrar en Judas Tadeo y este Tadeo es como una expresión para llamarlo Judas valiente hoy Lucas nos da una claridad Judas el de Santiago y entonces cuando uno se va a la carta de Santiago dice yo Judas hermano el de Santiago hermano de Santiago ese hermano de Santiago no Zebedeo sino Santiago el que les acabo de decir que fue el primer obispo de Jerusalén y este Judas se crió al igual que su hermano al lado de Jesús por eso los llamaban hermanos del Señor ¿se acuerdan ustedes? ahí está tu madre y tus hermanos y resulta que no eran hermanos sino que eran primos hermanos ellos dos más otros que se llamaban José y Simón eran los cuatro hijos de Alfeo y de María de Alfeo entonces llegaron a ser dos hermanos también es decir en el grupo de los apóstoles había tres parejas de hermanos Simón y Andrés Judas y Santiago de Zebedeos y Santiago de Alfeo con su hermano Judas de Santiago o sea hermano de Santiago y así así se llama porque Santiago llegó a decir como quien dice él tuvo un primer puesto en el primer obispo de la iglesia de Jerusalén porque se dice en la tradición que era muy parecido a San José y de una santidad muy grande Santiago pero este Judas era un valiente y era un hombre firme y era un hombre fuerte y era un hombre como como que tenía un carácter fuerte y quería tener una santidad y es más dentro del gran grupo de apóstoles fue uno de los que nunca le creyó a Judas Iscariote y estuvo a punto de pues como de de entrar a a a llamarle la atención bruscamente inclusive hay una tradición que cuenta que antes de que empezara la última cena Judas estaba hablando mal de Jesús si este Judas Iscariote este Judas Tadeo le pegó una palmada a Judas a Judas Iscariote y lo mandó al piso porque estaba hablando mal de su primo eso son pues eso no es bíblico pero es son tradiciones pero este Judas Tadeo es valiente y viene a ser un hombre que quiere vivir la santidad podemos ver esa carta que nos da también en las sagradas escrituras que se atribuye a él y vemos entonces a este Judas entonces que vemos en este gran contexto de los llamados de los doce hoy particularmente dos Simón nos enseña un hombre que lo pulió la vida la enfermedad y el seguimiento de Jesús le dio una prudencia y una sabiduría muy grande y Judas su primo hermano Judas Tadeo vino a ser un hombre valiente en la predicación de Jesús será que ustedes y yo nos animamos como como ellos a seguirlos y saben ustedes uno uno se pregunta porque lo celebran juntos y hay algo de sabiduría en esta celebración y es Santiago de Alfeo y Judas su hermano Judas Tadeo sufrieron mucho en el seguimiento de Jesús al principio sobre todo porque su papá Alfeo no convenía que Jesús hubiera dejado sola a su madre María y no entendía el mesianismo de Jesús porque ellos eran descendientes de David pero no entendía esa misericordia ustedes saben que los judíos tenían como una idea de que el mesías tenía que ser un hombre guerrero político de armas y al principio Jesús vemos como muchos de la familia decían que estaba loco algunos y que no no lo comprendían pues resulta que su tío dos de sus primos mayores los hermanos de estos dos pues empezaron a a a tratar un poco mal a Santiago y a Judas porque querían seguir a Jesús y se sintieron como 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 un dolor inclusive con el dolor de que su padre no los comprendiera y entonces Judas Tadeo en algún momento tuvo ese dolor de que su padre no lo comprendiera y Simón Apóstol el otro que estamos hablando hoy tenía el dolor de no haber podido tener hijos y no haber podido tener hijos porque porque tenía esta enfermedad entonces el uno tenía como un vacío de papá y el otro quería tenía como esa ese anhelo de tener hijos y digamos que Simón un poco mayor que Santiago y perdón y que Judas Tadeo pues vino como a decirles como que bueno como como yo los considero como hijos es más Jesús casi que en el llamado vinieron los dos casi al mismo tiempo y en el mismo tiempo como que los los han generado como como una amistad y un apoyo donde donde Judas siente como esa ese ese otro ese apóstol también Simón pero siente como una paternidad muy bella en el corazón el papá de de Santiago y de y de y de Judas Tadeo murió pues digamoslo así comprendiendo un poco más ya la situación de Jesús y comprendiendo a sus hijos porque lo seguían pero al principio no fue así y eso le costó y cuando tomó la decisión Judas Tadeo y Santiago de Alfredo de seguir a Jesús tuvieron problemas en la familia se acuerdan ustedes entonces porque Jesús dice que una familia unos estarán del lado y otros de otro lado pues eso lo vivió el propio Jesús en su familia y eso lo vivió Judas Tadeo pero después vino toda la evangelización estos dos hombres cada uno después de Pentecostés salió y predicó el evangelio y fueron llamados a eso a curar en el nombre de Jesús y evangelizar en el nombre de él porque el segundo momento de la del evangelio de hoy nos muestra que pasaba con Jesús mucha gente de todas partes estaba allí en esta llanura y que venían de distintos lugares desde desde Jerusalén que está al sur desde Tiro y Sidón que estaba más al noroccidente y desde los distintos lugares de la Galilea y allí entonces curaba a muchos de las enfermedades atormentados también por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de curarlo de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Simón Cananeo fue curado por él Santiago y Judas Tadeo su primo digamoslo así tuvieron una curación del corazón por este dolor de las diferencias familiares que se dieron cuando ellos decidieron aceptar a Jesús y este es el contexto de Jesús hoy nos dice que hay una fuerza que sale de él hoy nos dice que el que se acerca a él queda curado y ustedes y yo diremos es que ya no está Jesús claro que está Jesús en cada sagrado está Jesús en cada persona que sufre está Jesús en cerrar los ojos y orar en el cuarto en lo escondido está Jesús y tiene la capacidad de seguirnos curando y de seguirnos sanando y de seguirnos enviando como a los apóstoles como ustedes y yo hoy nos sentimos enviados como ellos como comprendemos que hay una fuerza de él que cura los corazones que se quieren dejar curar y me lo digo yo y lo invito a que usted lo piense si nos dejamos él nos cura si le creemos él nos levanta nos transforma nos moldea nos da su gracia y nos permite vivir en él y con él dos testigos hoy dos enviados apóstoles de Jesús que tienen una fuerza y una gracia que siguieron y dieron la vida y fueron mártires también por proclamar a Jesús cuánto ustedes y yo queremos hoy en este testimonio seguir y llamar a Jesús hagamos oración bendito sea Señor por esta palabra que nos presentas en este día por el apóstol Simón y por el apóstol Judas Tadeo te clamamos que como ellos te podamos seguir y sentirnos enviados al mundo de hoy y saber que tú tienes la fuerza de curar la fuerza de sanar y llevar esta fuerza esta curación a todos para que escuchen tu palabra transformen sus vidas y nosotros seamos los primeros en convertirnos y en ponernos a tus pies para ser enviados apóstoles de estos tiempos amén qué propósito hay qué acción queda en el corazón nos invito para que analicemos todo esto cada uno vea el testimonio de cada uno de ellos que le llama la atención hoy de la palabra cómo llevarlo a su vida gracias por el eco que colocan al final del chat señor está con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos gracias